Encontramos con la figura del partido, el señor Miguel Cortés del equipo Seyed. Miguel, gran partido. Cuenta cómo viviste este partido contra el equipo de chavales que como sabes el año pasado estuvieron en las instancias de cuartos de final. Ustedes son un equipo que se estrenan recién en la amateur league. Cuéntanos un poquito tu experiencia en esta amateur league y cómo viviste el partido. Bueno, fue un partido muy reñido. La verdad que fue un rival difícil. Tratamos de manejar nuestros juegos y tratamos de manejar el resultado que estábamos con ventaja pero se nos complicó en el segundo tiempo. Entonces ya con el cansancio del partido nos estaban atacando más. Entonces se nos complicó mucho el partido. Tratamos de resolver muchos errores pero con el tiempo vamos a ir corrigiendo ciertos errores que hemos cometido. Bueno, iban ganando por tres goles de diferencia y estuvieron a punto de empatarlos ustedes. El equipo de los chavales, un equipo de experiencia, incluso se comió algunas. ¿Qué pasó? Vicky hicieron cambios un poco, digamos, anticipados. Creo que cambiaron a los seis jugadores. ¿Quizás tú crees que eso afectó? O sea, no creo que haya afectado en sí los cambios porque necesitábamos refrescar. Pero fue un cambio en posiciones que no vienen participando ellos, no vienen compitiendo en esas posiciones. Pero tratamos de acoplarnos, pero más fue que nos confiamos mucho en el resultado que lo teníamos obtenido. Pero se nos complicó el partido. Así es, así es. Hasta el último. El partido hasta que pite el árbitro al final no termina el partido. Cuéntanos tu experiencia aquí en la amateur league. Se estrenan, es la primera vez que ustedes juegan. Cuenta cómo lo has vivido. Es un campeonato de muchas competencias, muy reñido. Hay gran calidad de jugadores, entonces tenemos que ponernos a fin para avanzar hasta los octavos. Muy bien, ha sido elegida la figura. Ayúdanos con tu firma, por favor, en el mural de los cracks. Bien, él fue el jugador Cortés, la figura del partido. Bien, señores.